Que cuiden los intereses y el patrimonio de los sanjuaninos, tal como lo dice de nuestra constitución. Y bueno, tratar de coordinar los equipos de trabajo que están conformados con la gestión como por ahí estamos acostumbrados a hacerlo. Yo vengo de Santa Lucía, así que conozco perfectamente su manera de trabajar, su manera de pensar. Y bueno, esto es un trabajo mucho más técnico. Acá la política ya queda de lado y hay que defender los intereses de todos, como siempre. En cuanto a la situación, ¿cuáles son los mayores litigios, los más importantes, más urgentes? Estamos en eso, todavía, si bien la semana pasada estuve hablando de algunos aspectos relativos a ese tema, pero todavía no he profundizado mucho. Seguramente esta tarde ya voy a tener un panorama un poco más general, son muchas causas, hay causas muy importantes y bueno, vamos a tratar de ponernos a tono lo más antes posible. ¿Tiene conocimiento de la causa del agua donde nos denuncia la Pampa? Sí, tengo en conocimiento lo que me han informado acá en Fiscalía, que se resolvió una medida cautelar, creo, que favoreció a la provincia y ahora falta el proceso principal, digamos. Así que sí. Sobre eso, la transición, ¿ha tenido una conversación con Jorge Albo? ¿Está a disposición justamente para asesorarlo, si se quiere, en cualquier... Sí, 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 he hablado con el doctor Albo la semana pasada, me dio un panorama general de la situación de Fiscalía, ha sido muy amable con él, yo la verdad que le agradezco mucho.